¡It's time! Estamos nominados a los premios India Catalina y queremos compartirte nuestra alegría. Mejor programa deportivo. Programa juvenil. Programa real y tiempo a concurso. Programa de inclusión social. Mejor producción de mujeres público. Y en el video de noticias, vendido como mejor noticiero regional. Hola, soy Laura Mura. Y yo, Oscar Valercio Reyes. Y junto a los vamos a entregar información de ti y de afortuna para que comienzan el día bien informados. Hola, mía. El nuevo magazine informativo de las 6 de la mañana. Por eso ya empieza. ¡Que vendrá! Ven a vivir la magia de la amistad. My Little Pony y Crista Girls, el show en vivo. Medellín, Coliseo de la UPB, 21 y 22 de mayo. Boletas y tickets. Queremos la música, la letra que es. Alisten sus chistetas porque llegó Cinemanía, un nuevo espacio donde vamos a conocer los estrenos detrás de cámaras y todas las novedades del séptimo arte. Cinemanía, los viernes, por Teleantilogia. ¡Que ven grandes!